Por segundo año consecutivo, el Perú tocó el tradicional campanazo, iniciando así la jornada, el día de hoy, en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde importantes inversionistas del mundo entero se han reunido para escuchar las oportunidades que el Perú ofrece en diferentes campos de nuestra economía. Han sido dos días muy intensos de reuniones con inversionistas, de conversaciones con las agencias calificadoras de riesgo, de contarles, hacerles una actualización de cómo va el Perú. Ya tuvimos una reunión con un grupo similar en el mes de octubre, el de septiembre, cuando visitó el presidente Humala a Nueva York, y ratificamos el buen momento en el cual está viviendo el país. Hay vastas oportunidades de inversión en muchos sectores, incluso sectores no tradicionales, como comenté en la conferencia de prensa, y yo creo que los inversionistas están ávidos de oportunidades. Dada la crisis o menor crecimiento que hay en Europa y en Estados Unidos, ven con muy buenos ojos poder invertir y dirigir sus recursos hacia economías estables y predecibles como la peruana. El mundo ha estado pensando en el Perú porque hemos sido la estrella en la Bolsa de Nueva York, y eso implica que tenemos una situación financiera y económica sólida, estable, que seguimos creciendo, que seguimos siendo capaces de atraer inversión y de generar puestos de trabajo. Y al mismo tiempo ahora de ir a cumplir el gran desafío del gobierno del presidente Humala, que es promover políticas inclusivas en el país y expandir oportunidades a los menos favorecidas. Gracias.